Este 6 de febrero el pueblo de Yahuajay rindió tributo al comandante Camilo Sinfuegos al cumplirse 91 años de su natalicio. Hasta el complejo histórico que lleva su nombre llegaron niños, jóvenes y combatientes. En el homenaje al héroe de Yahuajay estuvieron las candidatas a diputadas al parlamento por ese municipio, la integrante del buro político y directora del CIGB, Marta Ayala Ávila, y la especialista de la Delegación Municipal de la Agricultura, Esmeralda Laredo González. Los participantes ratificaron el compromiso de seguir las ideas del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, y con los jóvenes como protagonistas. Miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana sembraron una palma real en recordación al señor de la vanguardia.